Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios en los que tendremos que hallar logaritmos. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a realizar. Podéis parar el vídeo, apuntar los ejercicios y realizarlos. Y luego seguís para ver cómo se resuelven. Para resolver estos ejercicios os conviene saber muy bien en qué consiste un logaritmo y las propiedades. Tengo un vídeo dedicado a ello en el canal que os dejo en el enlace por si queréis repasarlo. Vamos a empezar con el ejercicio A. Como tenemos que resolver el logaritmo, lo que nos preguntan es ¿cuánto vale el logaritmo 3 de 9? Esta es nuestra x, ¿no? Esto es lo que tenemos que hallar. Pues bien, como ya sabéis por la definición del logaritmo, logaritmo 3 de 9 me tiene que dar este resultado. Esto quiere decir que 3 elevado a algo que no sé, que es mi x, me tiene que dar 9. Lo voy a poner en modo potencia. 3 elevado a x me tiene que dar 9. Pues vamos a pensar, ¿a qué número tengo que elevar yo 3 para que me dé 9? Pues 3 si lo elevo a 2 me da 9. Entonces x ¿cuánto tiene que valer? x vale 2. Es decir, el logaritmo 3 de 9 es 2. ¿Vale? Vamos con el siguiente, en este lo mismo, nuestra x es esta. Aquí tengo que poner 3 elevado a x, me tiene que dar un 9, ¿no? Bien, aquí es un poco más difícil de verlo. Pero una cosa que os recomiendo es que siempre que tengáis un número que se puede factorizar, lo hagáis. El 3 es un número primo, no se puede factorizar más. Pero el 9 se puede factorizar. Y el 9 nos damos cuenta de que es 3 elevado al cuadrado. Pues vamos a ponerlo de esa manera. 9 vamos a escribirlo como potencia. 3 elevado al cuadrado. Bien, pues voy a intentar tener la misma base en ambos lados de la igualdad para ver cuánto tiene que valer x. ¿Cómo consigo eso? De aquí me tengo que quitar esta fracción. ¿Y cómo puedo quitarme yo 1 partido de 3 al cuadrado, dejando de base 3 simplemente, sin fracción? Pues habiendo una propiedad de las potencias, que es hacer su inversa. Sabéis que 1 partido de una potencia, yo puedo hacer la inversa y se quita esa fracción y se convierte en la potencia cambiándole el signo al exponente. Si esto es 3 elevado a 2, 1 partido de 3 elevado a 2, su inversa va a ser 3 elevado a menos 2. Porque simplemente invierto, paso el 3 arriba y le cambio el signo del exponente. Entonces es 3 elevado a menos 2. Como ya tengo esto igualado, ¿cuánto vale entonces mi x para que esta igualdad se dé? x vale menos 2, ¿vale? Así que este logaritmo equivale a menos 2 para que se cumpla. Vamos a intentar resolver esto. Aquí tengo que 3 elevado a x me tiene que dar menos 9. Vamos a pensar, 3 elevado a cualquier número me puede dar menos 9. Yo sé que 3 elevado a 2 me da menos 9. Pero yo no puedo, o sea, si yo multiplico cualquier potencia de 3, es imposible que me dé negativa. 3 elevado al cuadrado me va a dar 9. 3 elevado al cubo me va a dar 27. Nunca una potencia con base positiva me va a dar negativa. Entonces aquí no existe solución de este logaritmo. Vamos a continuar con los siguientes ejercicios. En el logaritmo d tenemos esta situación. Si yo tengo que 2 elevado a x me tiene que dar raíz de 8, siempre que tengáis un logaritmo con una raíz, os recomiendo que esa raíz la paséis a exponente fraccionario, ¿vale? Si necesitáis repasarlo, os recomiendo que veáis el vídeo que tengo sobre propiedades de radicales, ¿vale? ¿Cómo se hace? La raíz cuadrada de 8 es lo mismo que poner 8 elevado al exponente que tenga, que en este caso es 8 elevado a 1, partido del número índice de la raíz, que en este caso como es raíz cuadrada es 1-. Vale, ahora tengo esto. Y voy a intentar conseguir poner la misma base para ver al final qué exponente me queda. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Porque me doy cuenta de que el 8 lo puedo factorizar aún más. 8 es 2 elevado al cubo. Y como está elevado a 1 medio, pues ahí lo tengo. Realizo esta operación. Sabéis que una potencia elevado a otra potencia se multiplican los exponentes. Pues multiplico 3 por 1 medio, que son 3 medios. Entonces me queda que 2 elevado a x es lo mismo que 2 elevado a 3 medios. Es decir, x vale 3 medios. Es decir, este logaritmo vale 3 medios. ¿Vale? Vamos con este. Sabéis que cuando un logaritmo no se le pone base, se da por hecho que es un 10. ¿Vale? Entonces esto es 10 elevado a x, me tiene que dar 1.000. ¿A qué número tengo que elevar? 10 para que me dé 1.000. A 3, pues x ¿cuánto tiene que valer? 3. Este logaritmo vale 3. Y ya tengo aquí un logaritmo de un número decimal. Lo mismo como no tiene un número en la base, es un 10, ¿vale? Os lo pongo, pero sabedlo ya. 10 elevado a x me tiene que dar 0,01. Cuando tengáis un decimal, os recomiendo pasarlo a fracciones. En este caso es fácil, porque simplemente es dividir 1 entre 100, me va a dar esto, ¿vale? 1 entre 100 es 0,01. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Cuando tengo 1 partido de algo, normalmente lo de abajo se va a poder pasar a potencia, ¿vale? Lo paso a potencia, 100 es 10 al cuadrado. Utilizando esta misma base, ¿vale? Yo siempre voy a tener que intentar la base que tenga en la x, porque así al igualarlo ya me sale el valor de x. Entonces, ¿cómo consigo poner 100 en una potencia que tenga de base 10? Pues 100 es lo mismo que 10 elevado al cuadrado. Pues lo pongo. Y una vez que tengo esto 1 partido de una potencia, hago la inversa. Recordad que es cambiándole el signo al exponente. Y me queda en este caso 10 elevado a menos 2. Es decir, x vale menos 2. Este logaritmo equivale a menos 2. Vamos con los últimos ejercicios. En el logaritmo g tenemos otra vez otro decimal. Acordaos que los decimales vamos a intentar ponerlos en modo fracción. Vamos a ponerlo 5 elevado a x. Nos tiene que dar 0 con 2. Este 0 con 2 voy a intentarlo ponerlo en modo fracción de manera que en el numerador haya un 1 para luego poder hacer la inversa. 5 elevado a x y aquí en esta fracción tengo que conseguir que 1 partido de algo me dé 0 con 2. Lo podéis pagar con la calculadora o alguno ya sabe, ya intuye que si divido 1 entre 5 me sale 0 con 2. Tengo el 5 abajo pues ahora hago la inversa para ponerlo arriba y tener las dos bases igualadas. Pongo 5 elevado a menos 1 porque aquí el 5 está elevado a 1 aunque no se ponga, ¿vale? Como he hecho la inversa me cambia el signo es 5 elevado a menos 1 y ya tengo las dos bases igualadas de manera que ya tengo que x es igual a menos 1, ¿vale? Muy bien. Aquí también tenemos otro decimal. Ahora vamos a ver en este caso cómo se nos plantea el logaritmo. 2 elevado a x nos tiene que dar 0,125. Hacemos lo mismo. Este decimal vamos a convertirlo en una fracción cuyo numerador sea 1. 1 partido de algo me tiene que dar 0,125. Podéis pagar con la calculadora y llegáis a que 1 entre 8 os sale ese decimal. Este 8 voy a intentar convertirlo en base 2. ¿Puedo hacerlo? Sí. Me doy cuenta de que 8 es lo mismo que 2 al cubo. y como aquí ya tengo 1 partido de una potencia hago la inversa cambiando el exponente. 2 elevado a x 2 elevado a menos 3 es decir, ya tengo las bases igualadas ya me queda que el exponente tiene que ser menos 3 es decir, x vale menos 3. Vamos a ver qué resulta de este logaritmo. 4 elevado a x nos tiene que dar 1. De aquí tenéis que saber que hay una propiedad de las potencias que nos dice que cualquier número elevado a 0 nos va a dar 1. Así que aquí ya lo tenéis súper fácil. x tiene que valer 0. 4 elevado a 0 me va a dar 1. Así que este logaritmo vale 0. Y vamos ya con el último logaritmo que vamos a realizar. Se nos plantea de la siguiente manera. 3 elevado a x nos tiene que dar raíz de 27. Como hemos dicho antes, las raíces vamos a ponerlas en exponente fraccionario. Es lo mismo que poner 27 elevado a 1 medio. Y este 27 como no estamos en la misma base vamos a intentar pasarlo a base 3 para igualar las bases. Y me doy cuenta de que 27 es lo mismo que 3 al cubo porque es 3 por 3 es 9 por 3 es 27. 27 es 3 al cubo que como estaba elevado a 1 medio pues lo ponemos así. Como tengo potencia de una potencia las multiplico y resulta que me sale que 3 elevado a x me va a salir 3 elevado a 3 por 1 medio que es 3 medios. Es decir, x tiene que valer 3 medios. este logaritmo equivale a 3 medios. Y aquí los ejercicios de hoy. Ya hemos realizado estos ejercicios. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Chau! 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 Chau!